Vale, continuamos por aquí Vamos a casa Podríamos entrar por aquí Aquí no hay nada más que hacer, ¿verdad? Es una pena que no podamos abrir la llave que hay aquí Vale, pues vamos a dejarlo... Vamos a continuar Sed bienvenidos a un nuevo vídeo de Final Fantasy VII Yo soy Magister Magus y vamos a seguir con el modo historia Perdón, pensaba que se había taponado el camino ¿Qué pasa? Sí, 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 voy Dime algo Vale No sé, oigo música ¿Vosotros no oís música? Ah, este lugar es nuevo Se había posado una mariposa en tu pelo Te quedaba bien Me callo, me callo Vamos a ir No deberíamos seguir esperando Ah, no, no, no Ahora... Vale Vale Vamos a ir a... No, venga, dime No, no, no me importa 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 Probablemente no No, no me importa Claro, por favor Dime, por favor Dime, por favor ¿En serio? Sí Venga No será mucho tiempo ahora Las flores... Ellos... Ellos tienen algo importante que nos contar Algo que necesitan compartirnos Algo que necesitan compartirnos Al menos... Esa es la sensación que tengo Ah Pero... Antes de que puedan... Hay un final paso Que tiene que ser tomado Bueno No Espero que sea algo No sea algo malo No, 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 no Pero si... Si te has esforzado un montón Desde lo que he visto No eres un desesperador Bueno Hoy es especial Por eso he estado trabajando Mi cabrón Ah ¿Qué es tan especial Con eso? Ok Time para ir Ay, porque... Estaba a punto de decir ¿Por qué te he conocido a ti? Ah No nos vamos todavía No, no, espera, espera Antes de que nos vayamos Materia etérea ¿Qué es esto? ¿Qué materia era? Provocación Primeros auxilios Guardia Etérea Aquí está Aumenta los puntos de magia Vale Vamos a ponernos la de guardia entonces Continuemos pues Vamos a casa Sí, vamos a ir a... Mejor no Qué demonios Bueno, hemos hecho todo O sea, que da igual Claro que sí Creo que hemos terminado Este capítulo del modo historia Venga Ella sabe algo La madre sabe algo Que nosotros no No Claro... Claro, claro... Está diciendo... Aquí ha pasado algo... Que Aerith no es tonta... Que Aerith es... Seguramente... No he sido tan orgulloso No he sido tan orgulloso El hombre que has become... Las mujeres deben estar hundiendo a ti día y noche Seguramente... Seguramente... No he sido tan orgulloso no he tenido que ser que... Sí... No he sido tan orgulloso Y luego, tener una familia y vivir una vida normal. Intento llegar al escalero y bajar sin que te oigan. Nada, que tengo que ir al baño. ¿Tienes un sueño malo? No te preocupes, te sentirás muy bien la mañana y te prometo que te llevarte a casa. Vale. Esto va a ser difícil. Vamos a pasarnos aquí un tiempo. Creo que el vídeo va a dedicarse a... ¿Cómo escapamos de aquí? ¿Cómo escapamos de aquí? Tengo una espada gigante. ¿Vale? ¿Vale? Todavía no entiendo que tienes contra mí. Bueno. Que salgamos de aquí. No parece haber monstruos ni nada por el estilo. O sea, que simplemente nos largamos. Caray. De nada, hombre. Ah, no voy a volver a verla. Por lo visto. Vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal por aquí? Nada nuevo que ponerse, ¿verdad? Ya tengo una pulsera oscura. Ya tengo un equipo completo preparado para cualquier cosa. Necesitaré llave para entrar aquí. Yo inglés mal. Español peor. No hablo. ¿Vale? No hablo. No hablo. No hablo. Madre mía, te está tirando los tejos, te está tirando una distrito de la lujuria. Y vamos... A ver, calma, calma, Claude. O sea, que esto sí es la cita en sí. O sea, que... A Eris nos dice, ah, no estoy harta de ti todavía. Y vamos al distrito de la lujuria. No sé. Cruzo los dedos, no cruzo los dedos. Vale. La gente solo empezó a ir, así que no había mucho que vivía en ese momento, pero... ¿Y eso? Ah. 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 Hola. Claro. de mente, de mente, como el guión de la vieja. Para las personas en la gestión no hay una mejor manera de lidiar. Eso es como una gran'a. Sí, ¿Quieres ver cómo está detrás? No realmente. Eso es bueno. Pero sé más mejor manera de llegar a la Sector 7. Uno que, tragically, no va a través de la pared de la Tierra... y es solo por este túnel aquí. Pudono que es lo, cuando me había un niño. Seguro que nos podemos ir al hotelito. Venga. Vamos. Aquí no hay nada. No he mirado a ver si había más cajas, pero... Creo que no las hay. Ahí está la autopista, hecha trizas. ¡Aventura! A ver. Debe ir al hielo. Mira por mí. Por aquí no parece haber ningún indicador más. Ese tío es nuevo. Y... ¿Qué quieres hacer? Habilidades. Análisis. ¿Qué es esto? Mira, por suerte tenemos una hechicera que sabe a Ero. ¿Qué tal voy de esto, por cierto? Informes de combate. Me falta el de vulnerabilidad. Tengo 8 de 10. Una poción. Un antídoto. Y un tesoro aquí oculto. Una medalla de Morugi. Veamos qué hay por aquí. ¡Oh, genial! ¡Alguien se abrió la pared! ¡Suscríbete si podemos usar esto! Seguramente. Seguramente. Un segundito. A ver. L para subir. La izquierda para subir. La derecha para... Para bajar. Y... Círculo. Zonas de carga y descarga. En la línea amarilla. Vale. ¡Suscríbete si podemos usar esto! Vale. Venga, hala, sube Mira a ver si puedes subir por ahí Ahí abajo no hay nada, ¿no? Y por aquí Hala Y ya estaría Subamos por aquí, pues Chupao Venga Venga Me parece muy mal, eh, Claude, haberle chucado Que la pobreza había puesto Es mero ¿Qué? Exacto Esto está chupao Venga, chupo Venga, chupo Algo más por aquí Aparte de Un robot asesino Podríamos cortar esto con mi espada Bueno Creo que lo vamos a dejar aquí por hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado dadle a like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo